Este jueves, el secretario general de gobierno, Santiago de la Peña, se reunió con el presidente municipal suplente, el presidente en función, Martín Chaparro, en un encuentro en el que acordaron impulsar el arranque del servicio de transporte a la mayor brevedad. Coincidieron en que es de suma importancia impulsar el proyecto y que se tiene voluntad y compromiso compartidos en este aspecto. Acordaron contar con un canal de comunicación para coordinar esfuerzos y trabajar de manera conjunta en este y otros objetivos para la ciudad. Mire, esto es, la verdad es que sí es muy necesario un esquema de coordinación en ese sentido. Hablando de otras cosas, lo hemos visto porque los tiempos de espera en los cruces internacionales es impresionante.